Hola que tal mi gente de CG Latin Magazine, nosotros somos 5 en fusión, por acá Jaiber Villaruel Samuel Ortiz por acá, un placer y un gusto estar con ustedes hoy Excelente cantante, se los recomiendan Queremos invitarlo a todos ustedes este sábado 3 de diciembre En las instalaciones del Centro Ítalo Venezolano de Guayana ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a ocurrir? Bueno, lo que vamos a hacer es un homenaje a Serenata Guayanesa en el marco de su 45 aniversario Va a estar la Orquesta Sinfónica de Sur de Guayana, Fernando Hernández Fernando Hernández, voy a hablar de Fernando Hernández rápidamente Fernando Hernández es uno de los mejores músicos que tiene el Estado de Bolívar Tiene una propuesta de fusión increíble Lo vas a acompañar también en la Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana La choral integrada de Ciudad Guayana Y vamos a tener un pequeño espacio para homenajear a nuestro hermano Larry Salinas Vamos a contar también con la presencia del coro de la Fundación Lala Estamos hablando de talento local, de mucha familia, de mucho hermetismo y de energía bonita Y bueno, aportando a Venezuela También va a estar Serenata Guayanesa con más de 25 canciones Vamos a estar nosotros también con algunos de los éxitos de Papasónica, Nuestro Mérdico Está, bueno, ya agotado Pero lo que queremos es simplemente que ustedes apoyen al talento venezolano Tantos niños que van a estar presentes allí Lleven a su familia, lleven a su primo Que sea la venezolanidad latente Y obviamente, tricolomenalmente a Ciudad Guayanesa Que tanto amor, tanta tradición Le ha dado a Venezuela Así es, nos esperamos y bueno Gracias a CGLATICMAS 100 por todo el apoyo que nos brindan Sin confusión de Guayana para el mundo 7 de la noche, Centro Italo-Venezolano de Guayana 3 de diciembre Nos esperamos Hace tres meses recibimos una llamada de César Pérez Rossi Hacia nuestro manager, Francisco Coles Haciéndole la solicitud de grabar un tema featuring con 5 en fusión El tema lleva por nombre Ingenua Nos maravilló la idea de poderlo realizar Nuestro director Daniel Ortiz hizo un arreglo que le expusimos Y le planteamos a Serenata Guayanesa Que le resultó muy agradable Realmente era un reto poder mostrarle a estos músicos Y a toda la manera tan tradicional y tan purista Que manejan de su música Un arreglo que tuviese elementos modernos, frescos Como es la idea musical de Sin Confusión Gracias a Dios, eso fue como, bueno, sería aire y agua Una burbuja Y fue una experiencia bien bonita por eso Porque nos vemos a cuatro hombres que son puristas, o sea, tradicionales Y nosotros que venimos con nuestra fusión Y les fue bien interesante enviar la maqueta, grabaciones de nosotros Que ellos le grabaran sus voces Y bueno, que los comentarios que hemos recibido con Río Pérez Y bueno, de ellos mismos también Y el agrado de ellos es decir, bueno, chale, me agrada muchísimo La fusión que están haciendo con este tema de Luis Coluso Y bueno, nada, esta canción la vamos a cantar con ellos Este sábado 3 de diciembre En el Concilio del Mejor de Oriente a Dios Así que no se lo ponen fuerte Mira, esa frase de nadie profeta en su tierra Te puedo decir que Sin Confusión la destruyó en su haber Porque nosotros nos sentimos muy queridos por Guayana Y nosotros realmente como Guayaneses A pesar de que yo nací en Mérida Me siento Guayanes de corazón Samuel, Daniel, José del Valle, Adán, Obel Y cada una de la familia de Sin Confusión Adoran poder hacer música en Ciudad Guayana El aplauso empezó siendo con un dedo Y hoy en día podemos decir que son 10 dedos juntándose, aplaudiendo, sonriendo Gracias Guayana por ser musa para nosotros Por ser parte primordial de los escenarios que nos han ayudado a profesionalizar A adaptar el trabajo y a vivir la experiencia de llevarlo ahora fuera de las fronteras de nuestro país Ustedes y ustedes, gracias, son musa Son musa en nuestra vida y mi palabra, nos vemos Los motivos los dan ustedes y nosotros, bueno, simplemente hacemos lo que nos gusta hacer Pero la verdad en cada concierto ha sido una sorpresa Siempre lo digo, cada escenario tiene su magia Cada escenario tiene su particularidad y lo especial El 13 de agosto fue muy especial para nosotros Y sabemos que este 3 de diciembre va a ser también igual de especial Bueno, porque va a ser la familia musical reunida en Guayana Y va a ser la familia guayanesa En aplausos, en sonrisas, en abrazos Así que bueno, estamos muy a la expectativa, ansiosos De que llegue este concierto Y todos los escenarios que vengan en nombre de Dios Vamos a hacer una pequeña adaptación ingenua porque no estamos todos los integrantes Pero bueno, él es conocido con la famosa frase Muchachita dulce que me das tu corazón Angelito lleno, que me das todo tu amor Tú no me conoces, tú no sabes que soy yo No, 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 no me das tu alma si no sabes mi intención Voy a iniciar este verso con positiva Con homenaje sin confusión, con cariño palo y cruz Hiciste nuestra infancia hermosa Cuando escuchamos, sé que no te dan presión Te dio tu esposa y preciosa Mira si te le ingenias Que la vida por ingenuo a muchas cosas nos remedian Le pongo un poco de la intención De sin confusión a nueve esta canción Muchacha linda No seas ingenua No me conoces No me conoces Pues tú no sabes No sabes no No sabes mi amor No sabes mi amor Nos vemos este sábado